y lectura del libro de los hechos de los apóstoles aquellos días puestos en libertad Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los senadores al oírlo todos juntos invocaron a Dios en voz alta señor tú hiciste el cielo a la tierra el mar y todo lo que contiene tú inspiraste a tu siervo nuestro padre David para que dijera porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso salían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías así fue en esta ciudad se aliaron herodes y poncio pilato con los gentiles y el pueblo de israel contra su santo siervo jesús tungido realizaron el plan que tu autoridad había determinado ahora señor mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra mientras tu brazo realiza curaciones signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo jesús al terminar la oración tembló el lugar donde estaban reunidos los llenó a todos el espíritu santo y anunciaban con valentía la palabra de dios palabra de dios aleluya porque se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso salían los reyes de la tierra los príncipes conspiran contra el señor y contra su mesías rompamos sus coyundas sacudamos su yugo aleluya el que habita en el cielo sonríe el señor se burla de ellos luego les habla con ira los espanta con su cólera yo mismo establecido a mi rey en sion en mi monte santo aleluya voy a proclamar el decreto del señor él me ha dicho tú eres mi hijo yo te engendrado hoy pídemelo te daré en herencia a las naciones en posesión los confines de la tierra los gobernarás con cetro de hierro los quebrarás como jarro de losa aleluya lectura del santo evangelio de nuestro señor jesucristo según san juan gloria a ti señor había un fariseo llamado nicodemo jefe judío este fue a ver a jesús de noche y le dijo rabí sabemos que has venido de parte de dios como maestro porque nadie puede ser hacer los signos que tú haces si dios no está contigo jesús le contestó te lo aseguro el que no nace de nuevo no puede ver el reino de dios nicodemo le pregunta cómo puede nacer un hombre siendo viejo acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer jesús le contestó te lo aseguro el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de dios lo que nace de la carne es carne lo que nace del espíritu es espíritu no te extrañes de que te haya dicho tienes que nacer de nuevo el viento sopla donde quiere y oye su ruido pero no sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo el que ha nacido del espíritu palabra del señor gloria a ti señor jesús pueden sentarse queridos hermanos comenzamos esta semana hemos pasado la octava de pasco y comenzamos esta semana preparando todo lo que va a ser estos 50 días de pentecostés para la fiesta de pentecostés y se va dando ya después del tema del resucitado se va hablando de todo lo que es renovarse de lo nuevo mire jesús es la nueva alianza en la sangre que ha derramado jesucristo es para la nueva alianza la antigua alianza y acabó la antigua alianza no era en plenitud perfecta como la que trajo jesucristo no porque dios sea imperfecto sino porque el actuar de los hombres es imperfecto y como dios es perfecto y los hombres son imperfectos dios tenía que hacer algo que perfeccione al ser humano para que verdaderamente pueda vivir el gozo de dios recuerda él creó al ser humano imagen y semejanza y no quiere que se pierda el ser humano el gozo de dios el gozo de la gloria el gozo de la santísima trinidad del amor trinitario dios no quiere así que para eso fue haciendo este plan perfecto en el que tenía que entregar su hijo y su hijo tenía que resucitar para llevar nuestra carne de pecado a la carne gloriosa bendito sea el señor porque cuando entendemos esto después de la octava la carne gloriosa jesucristo se manifiesta en carne gloriosa por eso no le reconoce los discípulos de maús caminaron con él y no lo reconocieron porque ya nos está mostrando cómo va a ser nuestro fin con él no va a ser un fin trágico de dolor en el cual la oscuridad va a gobernar sino que va a ser el momento según aquellos que crean en jesucristo ya creen en su palabra va a ser el momento de compartir la gloria trinitaria la gloria de dios así es el amor de dios por nosotros eso es lo que quiere dios con nosotros por eso es que leemos como los signos se manifiestan llegan pedro y los que estaban presos y cuentan lo que les había pasado delante de los jurados de los maestros los magistrados y cuentan a la comunidad y la comunidad se alegra y al escuchar esto la comunidad en vez de lamentarse decir o qué pena la iglesia está siendo perseguida o qué pena la iglesia está mal qué tristeza que la iglesia ellos no comienzan a lamentarse al escuchar lo que ellos tuvieron que pasar y que a pesar de que los persiguieron lo que los metieron presos ellos no callaron que es lo que hace la iglesia no se lamenta diciendo hay pobrecita la iglesia pobre los apóstoles por dicen bendito sea señor bendito seas tú por tu hijo jesucristo porque en medio de todas estas tribulaciones tú nos da signos milagros manifestaciones de tu poder que sigan manifestándose para que nosotros en medio de todas estas luchas sigamos predicando tu palabra bendito sea el señor eso es lo que nos toca hacer y tenemos que hacer todo este recorrido en el cual vamos descubriendo nuestros miedos más profundos vamos descubriendo nuestros errores más profundos en semana santa y en cuaresma vemos nuestros pecados más profundos para qué para salir de ellos y entrar en la perfección de dios la cual nos muestra que en medio de la tribulación nosotros no tenemos que lamentar sino que nosotros con mayor fuerza tenemos que predicar el evangelio de cristo por eso es que el señor en el santo evangelio le dice a nicodemo tienes que nacer de nuevo queridos hermanos todos nosotros necesitamos nacer de nuevo para entender nuestra fe todos nosotros nos vamos embotando nos vamos cerrando en nuestra fe y vamos creando prácticas que no van con lo que dios quiere nicodemo era un hombre bueno era un judío bueno pero estaba cerrado en sus prácticas en lo que él ya estaba acostumbrado a ser y no entendía quién era jesucristo en su vida por eso es que nosotros tenemos que nacer de nuevo ahí viene el tiempo preparatorio a la fiesta de pentecostés todo se hace nuevo todo se hace nuevo y dios quiere esa plenitud en nosotros esa renovación de nuestra fe y de nuestra vida para que no vivamos lamentando no sino que por el contrario demos gracias a dios en medio de las tribulaciones y con más fuerza prediquemos su santo evangelio para instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra y así lo podamos vivir cuando nos toque partir de esta tierra en la gloria eterna de dios compartiendo el gozo trinitario el gozo del amor el gozo de la unidad con dios que es un gozo eterno que solamente él puede darnos porque hemos entendido cuál es nuestra misión amén 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 que se te descubrirá la tierra en la gloria y así lo podamos tener que hacer la tierra en la gloria y así lo podamos tener que estar en la gloria y así lo podamos tener que hacer